de la ciudad de Huitzuco. El informe segundo de un servidor, después de gobernar dos años mi municipio, y darle cuenta al pueblo de nuestro municipio respecto de las obras, acciones y estatus de la administración municipal. Así es, Rubén, ¿qué quieres preguntarle? Sin duda, presidente, vimos una plaza llena, alrededor casi de dos mil personas las que estuvieron ahí, y usted dando cuenta del trabajo que está haciendo, vimos que incluso lo comentó en esta misma entrevista, que era el 70% únicamente lo que se estaba proyectando de las obras y de los trabajos que estaba realizando este gobierno. Pero preguntarle, ¿hace falta más, presidente, de lo que ya se hizo, del 100% que está por iniciar nuevamente? Sí, pues todavía, ahorita estamos dando algunos banderazos, están algunas obras pendientes por inauguración, algunas obras que no, la verdad es que queremos tiempo, se los dije en la entrevista, queremos tiempo para inaugurar, para dar banderazos, queremos tiempo para informar respecto de todas las obras, acciones, los espectáculos, si metíamos toda la información de lo que hemos hecho en este año, pues no nos alcanzaba el tiempo, porque si nada más así, fue un, fue un, este, un, no sé, un evento desde, pues, un poco saturado de información respecto de lo que hemos hecho, fueron alrededor de unas 67 obras informadas, que se suman con el año pasado mal gestionadas, de 117 obras, respecto de toda la información que podemos decir, y por ejemplo de este parque, si es cierto, solamente es una obra, pero en los conceptos no aparece una obra, aparecen 12 obras de las que hicimos aquí, de lo que incluye esta obra, es decir, conceptos que se pueden dibujar en sub-obras, que contempla esta obra de manera general, ¿no? Y poderlas nada más enunciar, no explicar, sino más enunciar, una cafetería, una bodega sanitaria, cisterna, juegos, aparatos para hacer ejercicio, iluminación, iluminación, acceso adecuado para personas discapacitadas y adultos mayores, entonces, una, una fachada, una, una fachada, una reconstrucción de, de, de su perímetro, este, reforestación, reforestación, jardinerías, áreas verdes, jardineras, este tipo de, de mobiliario, que tienen, que están hermosas, de lo que comentábamos, ¿no? Entonces, que se tiene que explicar todo eso, ¿no? Entonces, esto lo multiplicas por 60, pues, casi 70 obras, ¿no? Así es, entonces, lo multiplicas, entonces, quiere decir que tienes muchas cosas que informar, porque no solamente, hicimos un parque en Quexalapa, ¿no? No, 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 hicimos un parque con muchos elementos, son importantes, y que vienen a, a, a resaltar lo, lo, lo bueno, lo hermoso que está esta obra, además de las calidades, miren, desde las mesas, de, de, este, de una, de granito, muy bonito, muy bonito, se ve incluso muy, como los lavaderos de antes, ¿te acuerdas? Que eran bien, súper resistentes, sí, muy bonito, sí, bueno, de los materiales que les metimos, y pues estoy muy contento, miren, yo vengo llegando, les gané a llegar a ustedes, yo creo que les dijeron, acaben de hacer las tareas, y, y los llevo al parque, y empecé a ver a la gente, llegar, este, con sus hijos, este, ver a la gente que está haciendo ejercicio, eh, ver a la gente caminando acá, incluso lo, lo toman como una, este, ahí anda la comisaria regando, ¿por qué, Tomi? Anda la comisaria, ahorita es la responsable, el domingo se va a designar, la administración de este parque, será quien tenga la cafetería, que será un ingreso para él, o para ella, y, a cambio, será, el, darle mantenimiento, perfecto, ahí gana la comunidad, gana la persona, ¿no?, y gana la obra que necesita, justamente, tener, o, o mantener en, en buenas condiciones, este, pues, queríamos mostrarles, obviamente, es una de las obras, la de Escuchapa también sería algo extraordinario, es una obra de ingeniería, que aunque no pareciera, convergen tres barrancas ahí, y un puente que pasaba sobre el puente, pasaba el agua, entonces, no era un vado, era un vado ahí, pero todo, todo eso, todo eso se inundaba, entonces, como decir, híjoles, era una obra donde teníamos que levantar el puente para que pasara arriba, pero eso, pero la calle quedaba abajo, entonces, teníamos que construir dos muros de contención, para que la calle quedara arriba, rellenamos, y arriba ya reconstruimos la calle, y luego le hicimos un parque de un lado, del otro lado también, también, desviamos la barranca de una para, de una secundaria para meterla a la primaria, una terciaria para meterla a la secundaria, una alcantarilla para, para meterla a la calle, a la barranca primaria, una construcción de un puente de unas dimensiones hermosas, extraordinarias, de una calidad y un acero extraordinario, este, una bienvenida, una, una portada de la comunidad, la central, el arco, así es, este, entonces, son muchos conceptos que abarcan también esta obra, ¿no? Luego continuamos ahí en el centro de salud, también, que hicimos una remodelada, o rediseñamos una, una línea de un, de un drenaje principal de la ciudad, que nos costó, una remoción de, de, de cientos de metros cúbicos de, 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 de tierra, para hacer la compostura a cinco metros de profundidad, por cinco metros de ancho, y estar trabajando allá abajo, por, por casi un medio kilómetro, estar trabajando allá abajo, y después, en una parte que estaba averiada en, en, en frente del centro de salud, a esa altura, la, lo, reconstruimos prácticamente esa avenida, la arbolamos obviamente, y yo espero que en dos años esos arbolitos estén floreando, son plameaguales, en dos años esos arbolitos estén floreando, y veas una, una entrada después de donde está la imagen que tú les, tú les mostraste, es la calle justamente que todavía está bloqueada, porque les deseamos dejar el descanso, el de la madurez suficiente, al concreto, para que alcance su máxima resistencia, el fraguado se llama. El fraguado, exactamente. Oye, presidente, presidente, eh, ¿no se ha dejado de hacer obras en ninguna comunidad? No, 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 está una pendiente que vamos a, a, este, a dar el banderazo en un mes, más o menos, que es el Texahualco, y ahí para todas las comunidades, todas las comunidades tienen una, dos, o tres obras, dependiendo. Oye, presidente, ¿y cómo se decide, cómo, qué obra se hace, quién decide, eh, la comunidad, o...? Fíjate que mi principal propuesta de campaña fue, fueron dos propuestas de campaña, una, darle de manera equitativa a las comunidades y a las colonias, eh, los presupuestos, de acuerdo a la cantidad de habitantes, número uno. Número dos, o dar, perdón, en vez de la colonia, es a la ciudad, Huizuco, abarcando que este es un ente, eh, un ente común, no, no, no tiene división, sino más bien las necesidades de Huizuco, de una colonia, pues le pegan a la otra. Claro. No, o sea, están entreligadas esas necesidades, entonces, de acuerdo a la, a la cantidad de habitantes de la cabecera municipal, se les asigna su presupuesto como cabecera, ves que necesidades hay más prioritarios, urgentes, y posteriormente las comunidades se hacen asambleas, y yo dije, primero distribuimos de manera equitativa el presupuesto. Número dos, hacemos unas asambleas comunitarias para que las asambleas, la gente, pues, a través de su votación. Sí. Me decida, decida qué obras serán las más importantes. No lo va a decidir el presidente, porque el presidente no vive ahí. Claro. Ustedes viven acá, ustedes me van a decir qué obras son las más sentidas. Así es que, así lo hicimos, hicimos alrededor de unas veintiocho asambleas, y cuando digo veintiocho, son veintidós comunidades, más algunas colonias que votaron, que votaron, que sí, eh, teníamos recursos, tenemos recursos para estas colonias, pero estas colonias me ayudaron a decidir qué era lo que se necesitaba, ¿no? Sí. Entonces, fue la democracia participativa la que nos ayudó a definir cuál es el rumbo, cuál es el seguimiento que se debe de dar a las obres de acciones que colmarían sus necesidades, ¿no? Eh, presidente, eh, ¿cuáles son las obras que los ayuntamientos? Bueno, en este caso, las comunidades se acercan a usted. Oye, presidente, necesitamos un centro de salud. Oh, presidente, necesitamos esta obra. ¿Qué es lo que más recurre la gente a pedir? La demanda. Sí. De las comunidades regularmente es un, es, es el tema, eh, varía de, dependiendo de las necesidades, por ejemplo, eh, escuchar para el tema de inundación, este, en, en San Miguel, la primera, la primera obra fue un techado, de un, no tiene la comunidad, este, cancha de básquetbol. Sí. Y los jóvenes allá andaban de viciosos. Ah, no. Entonces decidieron como comunidad, sí, también el agua es importante, es importante la carretera, pero nuestros jóvenes no son bien. Son más importantes también. Y, este, teníamos ahí un terreno, consiguieron un terreno en el telebachillerato para construir una cancha, este, de básquetbol, techada, y la hicimos de cero, le benefició a la comunidad y le benefició a, a, a la escuela. También. Entonces, dependiendo, hay, de verdad, este, se evalúa, Cacabonancho es el tema de un, de un puente que vamos a construir, este, también entrando el año vamos a construir unos puentes para Paso Morelos, unos puentes para, para Ananche Dulce, dependiendo, tal vez, la comunidad es el tema de agua, de escuelas, de puentes, de electrificación, de pavimentaciones, este, dependiendo, ¿no? Pero es variado. Muy bien. Dentro de esta inversión de obras, presidente, fue una inversión histórica para Huichuco, este año, dos mil veinti, dos mil veintitós, dos mil veintitrés. Sí, es la más grande de la historia de nuestro municipio. La más grande, veintinueve obras de parte del Estado, y la Federación, y el resto de, 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 de nuestros recursos, y, pues, se completan, se complementan entre, entre estas dos, casi doscientos millones de pesos. Hijo de, la inversión histórica. Entonces, cuando tenemos sesenta y siete. Entonces, pero, ah, pero las obras que nos ayudó la gobernadora, nosotros llegábamos con nuestra participación, casi siempre el condicionante es, ayuntamiento, podemos hacer mezcla de recursos, pero yo ejecuto. Regularmente a veces los presidentes no quieren eso, porque no ejecutan. Claro. Nosotros, entre menos sepamos de recursos, mejor, ustedes háganla, pero háganla, es lo más importante, ¿no? Y cuando se ve esa disposición de, de parte de nosotros, se hizo así un bulevar extraordinario, bulevar en Tulimán. Algo hermosísimo, algo que ni siquiera yo imaginaba cómo nos iba a quedar. Yo no imaginaba cómo nos iba a quedar el bulevar. Sí. Un bulevar con, con casi, este, casi medio kilómetro de distancia, o más de medio kilómetro, perdón, de distancia, son seiscientos metros más o menos, este, con concreto estampado, iluminado, con camellón en medio, arbolado, una iluminación LED, este, con concreto pintado, además de la estampa es la pintura. Sí. Y que se hace ver, ay guau, cuando yo iba a las supervisiones, porque me gusta ir, no hombre, yo me, yo me he sentido en las obras de una manera extraordinaria, es la principal satisfacción que tenemos, ¿no? Poder hacerlo. Ahora bien, toda esta cantidad de obras se da justamente por la participación. En Pueblos 5, cuando fue la gobernadora, nosotros pusimos recursos para la comunidad, aproximadamente 2.7, 2.4 millones de pesos, le ponemos, el gobierno del estado nos ayuda para unos puentes, para drenaje, para agua potable, para una colonia, rehabilitación de un pozo, línea de conducción, línea de principal, pavimentación para la calle principal, nosotros le metimos la electrificación hacia el, hacia el panteón de ahí de la comunidad, la iluminación hacia esa vía, y pues tenemos un Pueblos 5, dentro de sus principales necesidades, ya cubrimos 9, 9, 9 necesidades, 9 en un año y medio, en dos años, pues sí, sí, por supuesto. Dime una cosa, amigo, ¿qué te falta por hacer en este 2023? De entrada, garantizado el aguinaldo de los trabajadores. Ah, sí, claro, estamos saneando nuestra administración. ¿Ya has saneado? Estamos saneando, es un proceso. ¿Han logrado? Sí, sí, tenemos una deuda de 9 millones. ¿Laudos laborales? Entre laudos y la demanda del SAT respecto de que no se reportó hace 10 años un recurso que se le debió haber entregado, se les quita a los trabajadores el ISR, no se reporta, el SAT se da cuenta y demanda al municipio, hoy ya tenemos prácticamente la resolución en contra y está pidiendo la integración hacia Hacienda de la Federación de casi 6.3 millones de pesos. ¿Ya has venido saneando eso? Empecé con los laudos, que es un tema que ya tenemos encima, son de 3 millones de pesos, ya llevamos 2 millones 17 mil 999 pesos con 4 centavos, ese es el pago a la deuda que se tenía, falta un millón, yo creo que en este año justamente lo resolvemos, ya tendríamos, el laudo laboral estaríamos en cero, obviamente hay demandas laborales, sin embargo se han estado defendiendo el ayuntamiento, había vicios, unos abogados del ayuntamiento en su momento, eran los abogados, resultaba que eran abogados también de la otra contraparte. que mala leche, que mal plan, fueron despedidos por supuesto. Se dio ahí un tema de fraude procesal, es un tema de fraude procesal, nos dimos cuenta de algunos juicios, donde no se puede interpretar otra cosa más que fraude procesal. Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces te queda parte de lo que es octubre, unos cuantos días de octubre, noviembre, diciembre, ¿cómo vas a terminar? Ya nos comentaste que está garantizado de la guinando. Sí, claro, pueden estar tranquilos todos los trabajadores, pero ¿cómo terminarías? ¿ya qué entregarías? Pues ahorita cerramos el año, cerramos no solamente el año, cerramos el ejercicio, inicia el otro, inicia nuestro tercer año de administración ya a partir de estos días, inicia, sin embargo el año natural inicia en diciembre, se reinician las obras porque hasta octubre podemos realizar obras en virtud de que hasta octubre tenemos recursos para ejecución de obra, los recursos para obra, es hasta octubre, en noviembre y diciembre integramos la comprobación del año oficial y viene enero, vienen más obras, vienen obras para muchas colonias, vienen obras importantes para la ciudad, vienen obras para las comunidades, viene la tercera ola de obras que se van a dispersar a lo largo y ancho de nuestro municipio. ¿No te ha faltado ninguna comunidad? ¿Todas han sido atendidas? Repito, falta nada más una sola, pero estamos sumando... ¿Pero por qué? Porque su presupuesto está muy pequeño, entonces le pedí que me diera oportunidad de que a finales del segundo año íbamos a sumar los tres presupuestos para poder hacer lo que me pidieron, porque con creo que 200 mil pesos... ¿De cuál estamos hablando? Texahualco, pues le vamos a hacer casi un kilómetro de entrada, pero teniendo 200 mil pesos de presupuesto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le haces? Pues tenemos que buscar por otro lado para poder hacer esa suma y poderle entregar, a lo mejor no tres obras, sino a lo mejor buscar más recursos para darle una sola que abarque casi el doble de los recursos que le debieron haber llegado en tres años, entonces se lo multiplicamos, se lo contamos y se lo ejecutamos, ahorita ya próximamente estaremos entregando una entrada muy bonita, de carácter artesanal para que nos alcance el dinero y también pueda hacer, no tengamos problemas en la auditoría por el tema costo-beneficio, son de acuerdo a la cantidad, no le puedes a veces dar más inyección de recursos que a otras comunidades. Claro, ¿de qué no te puedo enseñar entonces? Pues hasta ahorita hemos tratado de realizar una conducta pública lo más ejemplar posible, también lo señalé, no quiere decir que soy perfecto, claro que he tenido errores, de ellos he aprendido y estoy diciéndoles a ustedes, lo he dicho, lo dije en mi informe, que soy una mejor versión del de ayer. Así es. Así te sientes. Sí, claro, claro, me siento muy... Quienes estuvieron en tu informe dicen que dijiste al pueblo que sea él el que decida por tu continuidad. ¿Tienes el deseo? ¿Te gustaría? Dicen que tres años no son suficientes para ser un gran gobierno. Les voy a decir de manera franca, no es que ni me emocionen, no me mueven. ¿No te quita el sueño? No, o sea, la verdad es que no me emociona, la verdad es que no me emociona, sin embargo, en el momento en que nosotros no estemos, si no llegamos a continuar, la pregunta es llenarnos de quién vamos a dejar esta transformación que nosotros anunciamos. ¿Estamos dispuestos a dejarlas a las personas que se habían ido? El movimiento estará dispuesto al retroceso, el movimiento estará y Huichuco estará dispuesto a regresar al pasado o deberá seguir y continuar con la transformación. Porque además eres uno de los presidentes que goza de la confianza de la gobernadora. Así es. Hay que decirlo. Bueno, sí, sin embargo, yo como les dije a ellos, será mi partido, al que pertenezco a Morena, mi partido será primero mi Dios, luego la gente, luego mi partido y lo que decidan, eso que sea. Incluso si decide el retroceso, se respeta su voluntad, lo que ustedes digan, incluso yo la apoyaré. Yo la apoyaré porque el pueblo debe tener lo que él quiere, no lo que alguien esté aferrado a realizar, no lo que él quiera, adelante. Lo que el pueblo decida. Sí, porque, pues de acuerdo, si es lo que quiere, hermano, ¿qué vas a hacer? Pues adelante, ¿no? Vámonos. Pues, presidente, han sido, pues, han sido dos años que se pernizan, ¿no? Por todo el quehacer, todo lo que los pernitos que había y dentro de todo, estaba muy tranquilo, ¿no? Yo pensaba que iba a estar aquí lleno de policías, patrullas. Cuando llegué, la señora, por ahí está una señora, iba a caminar con sus hijos, cuando me ven, dice, ¡ay, caray, el presidente! Y yo aquí sentado, de este lado del lobo, le digo, no, no te voy a decir, no me voy a quedar yo solo. Entonces esperamos que ustedes llegaran para que se vean mi canaleta, ¿no? Es la administración municipal, la administración pública, lo que tú te imaginabas desde cuando soñabas, porque tenemos muchos años de conocernos y siempre traías el gusanito de ver si se podía, en alguna ocasión, cuando el gobernador todavía estaba fuerte el PRD, ¿no? Antes de que perdiera la fuerza el PRD. No, pero incluso perdiendo la fuerza el PRD, resulta que cuando Morena no tenía todavía el peso específico dentro del municipio para ganar, pues resulta que sin partido nosotros en todas las elecciones, en las dos que había participado, habíamos sido el más competitivo, incluso muy cerrada las elecciones, sin el movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador, incluso, sin él, o sea, los resultados eran súper parejos, y que si tú le ponías a Eder Nájera, a Morena, y a Morena le ponías a Eder Nájera, pues resultaba un resultado muy predecible, ¿no? Muy predecible, la suma de estos dos factores, a mí yo creo que las siglas, el PRD y el PT en su momento no ofrecían mucho, pues el PRD iba en decadencia, el PT no existió en su momento. Entonces los hicimos, los construimos, les dimos resultados extraordinarios, pero faltaba ese cachito, faltaba ese cachito que Morena, simple y sencillamente por ser el movimiento de nuestro presidente tenía, nos vino, nos sumó, claro que nos cumplimentamos, y que el resultado es justamente el día de hoy tener el gobierno, que si me imaginaba que sí iba a ser, la verdad es que al ser ya... ¿Es más complicado de lo que imaginabas? No, es más demandante en tiempo, complicado no, incluso te lo digo, se lo digo, no se me ha hecho complicado, ni velar por la gobernabilidad, ni tener los resultados de la gobernanza, no se me ha hecho complicado, al contrario, es algo que me apasiona, y cuando te apasiona, a Messi, no se le, algo tan fácil para nosotros, o tan difícil, como le hizo tan difícil, perdón, para nosotros, pues a Messi, le salen las cosas porque le gusta, ¿no? ¿Ya cuantos años tienes, presidente? Treinta y nueve. Treinta y nueve, tendremos quince años de conocerlo, estaba chabondón todavía, ¿verdad? Sí, sí. Estaba chabondón todavía cuando tenés tu oficinita ahí frente al... Bueno, primero, te brindó la confianza Don Isidro, que es uno de tus colaboradores, ¿estás contento con toda tu gente? ¿Piensas hacer algunos cambios el año que viene? Tal vez no, fíjate, la mayoría, de repente, alguno de ellos, como que es natural, ¿no? Tienes que ver y velar por la integridad del equipo, y de repente, si a uno se le anda queriendo hacer para atrás, o lo impulsamos, y si vemos de por sí que no se endereza, eso es cuando hemos tomado ciertas decisiones, pero son muy pocos, son muy pocos los cambios que se han tenido, ¿no? ¿Ya está enradicado en Gutsuco? Sí, sí, ya tiene el rato, ¿verdad? Desde el COVID. Desde la época de COVID te viniste para Gutsuco, ¿ah? Con tu familia, ¿verdad? Ya me asenté ya con la familia ahí, y yo creo que también eso facilitó el poder trabajar de territorio. Sí, el tema, ¿no? Le voy a decir a nuestra comisaria que prenda la... ¡Comí! ¡Comí! Y si le subes el switch... Así que vemos también cómo queda por aquí todo lo de iluminación. Iluminando. Que está hermoso, se protegió este hermoso árbol, ¿no? No, mira nada más. Árboles, añosos, árboles de... Vean, vamos a usar su platita porque este árbol se llama Chabelita. ¿Por qué se llama Chabelita? Porque doña Chabelita, que es la señora de ahí, lo sembró hace 60 años, más o menos. Ah, mira, yo pensé que ya era de año. Este reconocimiento, este reconocimiento se lo vamos a hacer a cada árbol, le vamos a poner el nombre de quien los haya sembrado para generar un ejemplo en los niños y en los jóvenes de hoy, ¿no? Sí, te gusta de por sí todo el tema de la ecología, ¿verdad? Claro, me encanta, es un tema... El medio ambiente, el respetar al medio ambiente, si respetamos al medio ambiente tendremos mundo y generaciones futuras. Si no respetamos, como ha pasado, estoy seguro que yo creo que no le quedan a la humanidad más de 100 años en este planeta porque será insostenible la vida aquí, ¿no? Si hoy, el 2023 ha sido el año más caluroso, como empezó desde 2008. Vean las noticias, 2008, el año más caluroso de la historia, el año más caluroso de la historia, 2010, 2012, y te digo desde 2008 porque a partir de 2008 yo me convierto en un promotor del medio ambiente, y en alguien que dominaba y alguien que estaba con el espíritu en el tema justamente del medio ambiente. Del medio ambiente. Tal es así lo del medio ambiente, Julio, que pues imagínate, la presa únicamente tuvo la captación del 45% de lo que es la presa. Vamos a tener sequía. La Valeria y Trojano. La Valeria y Trojano. Vamos a tener sequía, me lo estaba diciendo una persona de Capami, que vamos a tener sequía. Verdaderamente hasta los campesinos sufrieron porque no llovió como otros años, ¿o no? Claro, cierto eso. Cierto, y la verdad es que se avecinan meses muy difíciles, los meses más difíciles de la historia de nuestro país serán en 2024. De aquí hacia atrás, ojo, tal vez 2025 sea peor, tal vez 2026 sea peor, y en 100 años si no hay una medida estricta, radical de la conducta del humano ante la naturaleza, será insostenible la vida en nuestro planeta. Si no le apostamos a esto, al entorno ecológico, lo seguimos dejando abandonado. Mira, ve, ya se encendieron las luces. Sí, muy bien encendiendo. Qué hermoso, por aquí estamos dando un paneo de todo lo que este parque, ¿tiene algún nombre el parque, presidente? Parque Quechalapa, le pusimos así el nombre para su respetar y realzar también el nombre de la comunidad, que es una comunidad muy importante para nosotros, ¿no? Es un parque muy agradable, una comunidad de las tradicionales de aquí. Así es, es una de las más tradicionales. Sí, claro. Las Malay y Quechalapa, por los cingos, son tres de mucha tradición, esas cuatro comunidades. ¿Y qué decir de Paso Morelos? Ja, Paso Morelos, le estamos haciendo mucha obra, no se me agüiten los demás, le estamos haciendo mucha obra, paso, les decía yo y los volteo a ver ustedes, que tendré, obviamente, gente, tendré la oportunidad de que la gente hable de mí, como han hablado de todos. Entonces, cuando me vaya yo de ser gobernante, tendré oportunidad de que la gente hable de mí, y yo escogeré, también tendré esa oportunidad, de yo escoger cómo quiero que hablen. Y serán, y se me pusieron enfrente dos formas en que pueden hablar, y yo voy a decidir cómo quiero que hablen. Claro. Una, que hablen porque digan, mira, el presidente municipal, como es de Paso Morelos, le está metiendo... Y hizo más obras. Más obras a Paso Morelos. El canijo, ¿no? La otra forma en que pueden hablar. Mira este canijo. Ni por qué ese Paso Morelos le metió el tarugo. Entonces, no quiero que hablen de esa manera, ¿no? Que no se vea ni siquiera que pasamos. Sí, como cuando dice eso, pues, ni su calle era relleno. Entonces, hay que equilibrar las cosas. Ni mucha obra, ni poca obra. Así es, tampoco estamos... Ojo, respecto a las misidades de nuestro pueblo, no es nada. Claro. Porque también nuestro pueblo fue un pueblo de mucho pendiente. Y sobre todo, porque yo era de ahí, y en su momento no le dijeron mucha obra. Media calle. Media calle en los últimos años. Sí. Pues, presidente, sin duda alguna, que tienes, pues, el reconocimiento de tu gente a dos años de gobierno, que se están cumpliendo ya. Ha sido muy claro también en cuanto a lo que es el manejo de recursos. Y viene un año crucial, que es el 2024. El año electivo. En el que todos ustedes tienen que ayudar para que ganen. Pero no será el año, que no será el año de Hidalgo. Para nada. No. Será el año de, todavía de sumar unas 70 obras más. A las que ya tenemos. Entonces, estamos hablando de alrededor de unas, más las del gobierno del estado que nos ha estado ayudando. Yo creo que unas 200 obras. Pero cualquiera de las 200, yo te puedo decir, ¿cómo ves? ¿Y cómo ves esta otra? ¿Y cómo ves esta otra, no? Claro. Como estamos fuera del horario laboral, lo que te acabo de decir, ahorita te lo voy a repetir. ¿Vas a ayudar para el triunfo de Claudio Schemann con tu trabajo? Soy un hombre de partido. Soy un hombre de movimiento. Soy un hombre de historia. Soy un hombre de lucha. Soy un hombre de compromiso. Soy un hombre que no se olvida de dónde viene. Soy un hombre que ve hacia dónde va en el tema de acompañar a un movimiento de transformación nacional. Que Huitzuco está y debe ser parte de esa transformación nacional, como lo fue en la tercera etapa de nuestro país histórica, que es la Revolución Mexicana. Y así como lo fue hace más de 100 años, debe continuar Huitzuco siendo parte de la historia de nuestro país. Hoy, con la cuarta transformación, y claro, es un tema que puedo asumir soy un hombre de partido. Mi partido es morena. Y claro que voy a coayuvar para que mi partido dé los mejores resultados. Sería desleal de mi parte decir, estrictamente no me puedo inclinar ni nada. Yo no, yo sí puedo decir, y si es penado que yo pueda decir que voy a apoyar desde lo que me permita la legalidad apoyar a mi partido, pues lo haré, siempre y cuando no se caiga en ilegalidad, ¿no? Claro, claro. Rubén, ¿algo más que quieres preguntar, presidente? Nada más, este mes es el mes de, en contra del cáncer de mama, ¿no? Vimos que el día de hoy hicieron por ahí una marcha, invitando a la gente, sobre todo a las mujeres mayores de 40 años, para que se hagan esta mastografía y no tengan problemas más adelante, ¿no? Pero además tu gobierno también está impulsando los aparatos que hay especiales para las personitas que ya fueron, tuvieron la excepción de un seno, sí, ¿verdad? Sí, es correcto, totalmente. Pues bueno, esto sirve para generar conciencia respecto de esta enfermedad, que lo más importante es la prevención y para la prevención es palpar si hay algún tocamiento, si hay algún síntoma, algo que pueda señalarse respecto de este problema, poderlo detectar a tiempo, poderlo atender a tiempo y poder salvar vidas a tiempo y quien tenga la necesidad, porque ya haya padecido eso, de un implante para normalizar hasta donde, hasta la medida posible, para normalizar sus vidas, pues también estamos colaborando con eso. Ah, qué interesante. Sí, sí. Te voy a pedir aquí a mi camarón, que se acerque un poquito para que capte al presidente, nada más, te voy a preguntar, presidente. Me contestas de manera muy breve, lo más breve que puedas, en poquitas palabras. La gobernadora, ¿qué es para ti? Mi gran amiga, mi aliada, mi compañera. Alfrí, ¿cómo lo ves? Como un partido que ya fue, como un partido que dio lo que tenía que dar, generó instituciones, se corrompió y que hoy es un partido de mucho cuestionamiento y creo que ya debe de dar por voluntad cabida a que las nuevas generaciones dirijan desde lo territorial hasta nuestra nación. ¿El expresidente José Luis Ávila? Alguien que me entregó una administración con finanzas sanas, él pagó también parte de la deuda, pagó deuda, a él también le dieron deuda, pero no la acabó de pagar toda, no la acabó de pagar toda y prácticamente nos pidió que continuáramos con esa ruta y la estamos realizando, es una persona que contribuyó en su momento, la gente decidirá cómo lo hizo, si lo hizo bien o mal, la gente tendrá su juicio. Yo puedo decir que en el tema de administración me entregó una administración sana. ¿El diputado Andrés Guevara? Alguien que votó mucho por él, que está haciendo su trabajo desde su perspectiva y óptica y a quien respeto. ¿La diputación local o la continuidad en la presidencia? Creo yo que donde, repito, donde nuestro partido, donde la gente pueda determinar lo que viene, nosotros con mucho gusto, repito, aunque no me emociona mucho, a mí no me van a ver ahí emocionado, ¿por qué? Porque yo sé lo que significa ser ya un presidente municipal de este municipio, no es un municipio con muchas facilidades, obviamente tenemos oposición, hay fenómenos que se presentan como en todos los municipios y de algo que ya sé lo que significa, ¿no? Sin embargo, si es necesario abonar para la transformación desde lo territorial, con gusto lo hacemos. Si esa responsabilidad me hereda el movimiento, donde me ubique el movimiento, con mucho gusto lo haré porque quiero aportar. ¿El seno familiar? Es una bendición, una bendición con altibajos, sin embargo con superaciones también, ¿no? ¿Una religión? Religión, no de manera específica, creo mucho en Dios, creo yo que no, para mí no basta definirse con una religión, sino basta aplicar los principios de nuestro Dios a la vida cotidiana, ¿no? ¿La oficina de presidencia? Mi segunda casa, mi segunda casa, quien me ha cobijado y quien me, el espacio donde me ha permitido despacharles y determinar muchas veces la ruta del desarrollo de nuestro municipio. ¿Tu diversión fuera de tus actividades? Pues hasta hace unos meses practicaba mucho el básquetbol, la gente me veía ahí en las canchas jugando básquetbol, pero de repente nos metimos tanto al campo que hoy ya no me he dado oportunidad, escucho mucho, perdón, este, el básquetbol, leo mucho los artículos de todos los temas, desde Alfredo Jalif a nivel internacional por el tema de la geopolítica, es lo que más me apasiona, la geopolítica, creo yo, y el tema de la política online, todos sus artículos de la política online me los he chutado, me gusta saber, me gusta, incluso tan es así que leí una vez un artículo que se llamaba Nosotros los cubanos, que lo publicaron en lo blanco y lo negro, una revista que ustedes deberán conocer, se lo dije a Julio, lo publicaron en el 2010, todavía sé lo que dijo ese artículo de Nosotros los cubanos, un artículo hermoso y extraordinario respecto de lo que deciden los cubanos, obviamente con tendencias de izquierda, es mi identidad, y me gusta, me encanta leer, me encanta leer, amo leer y amo escuchar a Fernández Noroña, o sea, me gusta nutrirme, dice, dijo un filósofo, pienso y luego existo, entonces me gusta mucho pensar para poder existir y si existo trasciendo, y no lo hago con esa intención de transcender, sino de aportar. ¿La música que pones cuando vas en carretera? Cumbias, guapangos, maerengue, bachata, grupera, de banda, tropical, y te puedo hablar de todos los grupos musicales, Yaguarú lo trajimos porque le dije a Jerry, me encanta Yaguarú, y lo trajimos a Yaguarú, me encanta este grupo, me encanta, Tierra Caliente, Tierra Cali, Metros y Canarios, de la dinastía, los rieleros del norte, hablando ya ahora de la música norteña, los rieleros, los tucanes, los huracanes, lo que tú quieras, también, a mí me encanta, casi toda la música. ¿La gente, el pueblo? Amor, cariño, sincero, de a mí hacia allá, y la mayor parte de quien me ha ofrecido su cariño también lo he visto muy sincero para acá. ¿Horas? ¿Mándeme? ¿Horas? ¿Escoges un horario para orar? Ah, sí, claro, al amanecer, cuando amanece, trato de no ocupar mi teléfono, o a veces si hay alguna cuestión, alguna novedad, se revisa, lo primero regularmente que hago es hincarme, decirle Dios gracias por este nuevo día, ojalá y me ayudes porque te necesito mucho, en la noche también, Dios gracias por este día, gracias por ayudarme, y la verdad es que les puedo comentar que me he sentido de repente, sí siendo el consentido de Dios, sí me he sentido, sí me he sentido muy codijado. ¿Tu familia, tus hijos, tus hijos, tu esposa? Eh, repito, una bendición, algo que me genera paz, algo que me ayuda a salir adelante, algo en mi motivación, mi motor, algo, eh, es lo único que tengo prácticamente. ¿Dos mil veinticuatro al año electoral? Vamos a aportar lo que nos toque aportar para darle y ayudarle a nuestro estado y a nuestra nación, un resultado que merece, que merece el país, que merece la cuarta transformación y la nueva ruta que ha tenido nuestro país a partir de dos mil dieciocho. Te agradecemos mucho que nos hayas facilitado esta breve entrevista, don Rubén quiere concluir con algo más? No, nada más, y igualmente, Julio, agradecerle al presidente de Huitzuco por este espacio dentro de su vida personal, gracias. Gracias, presidente, ¿quieres concluir con algo? No, pues nomás saludarlos, gracias también por estar aquí, gracias Julio, gracias Rubén, desde hace quince años que nos conocemos, y creo yo que ustedes me pueden ver prácticamente el mismo ahí, casi mocosito, ustedes vieron a alguien a los veinticantos años. Te ves todavía como chavo, ¿no? Por el sí, ahí sí, ahí sí, yo bien creído, ¿no? Pues nosotros somos sesentones, ¿no? Sí, ya somos sesentones. Ah, sí, pues uno se ve, cabrón. Sí. Bueno, ahí está, el presidente de Huitzuco. Ah, pero ya saben que soy, yo soy... Natural, como deben ser.